Bueno, sobre el proceso creativo, yo puedo hablar de mis procesos, básicamente, no sé si son generalizables, pero mi idea básica es que lo creativo no es racional, se podría decir del inconsciente o instintivamente. Y entonces, sobre la base, y esto sí me interesa a mí decirlo, sobre la base de un conocimiento del oficio y de la materia con la que estás trabajando, de lo que se trata, vuelvo a decir, en mi caso, es de buscar una forma de hacer las cosas sin los controles, sin las barreras racionales. Entonces, a mí, digamos, me es muy útil una cosa que hago siempre, que es madrugar. Yo me levanto muy temprano por la mañana y estoy medio zombi. Y en ese estado, digamos, el trabajo se desarrolla por sí solo, parece medio místico, pero es como que el cuadro se pinta solo, ¿no? Y yo soy un mero instrumento de lo que ocurre. Luego viene otra etapa, por así decirlo, que es cuando ya me desperté bien y tengo... estoy como más lúcido, entre comillas. Y entonces ahí observo el trabajo y veo si hay que solucionar algo, corregir alguna cosa. Son ajustes ya, digamos, que tienen que ver más con el oficio que con la creación. En principio eso me parece que es lo básico, ¿no? Luego... Yo trabajo en general por impulso, por necesidad. Quiero decir que cada cuadro mío es imperativo, ¿no? En el momento en que yo decido qué es lo que voy a hacer, tengo que hacerlo, sí o sí, ¿no? Y no puedo cambiar una cosa por otra, tiene que ser eso. Y si es un retrato es esa persona. Y yo creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? La famosa cita de Cortázar que decía que cuando le preguntaban por sus cuentos, que él decía que él no escribía cuentos, que él se los sacaba de encima, ¿no? Que era como un bicho que se le posaba en la espalda y se tenía que sacudir y sacárselo de encima. Y a mí me pasa eso, ¿no? Me viene así de pronto, fulanito o fulanita, tengo que retratarlo. Entonces lo llamo, muy temeroso de su respuesta porque siempre me da la sensación de que puedo molestar y para sorpresa mía en general la gente a la que convoco está encantada. Y nada, lo otro es también crear un clima de trabajo. Para mí es básico la música, ¿no? Yo siempre procedo, sé con qué música voy a pintar lo que estoy pintando. Y durante el proceso de trabajo, que puede durar tres días o dos meses, suelo repetir la misma música. ¿No? La música me crea un clima y me marca un ritmo. Y suele ir de más tranquilo a más movidito, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con las cantatas de Bach y después de eso con el piano de Brad Meldau. Y bueno, esa es más o menos la síntesis. Luego hay alguna diferencia entre, según lo que pasa, a veces uno está trabajando y se traba. Entonces también hay... Busco hacer como un click, ¿no? Como salirme del sitio y pasar a otra cosa, ¿no? También en eso me ayuda la música. Y algunas veces un chupito de whisky. Este... Y hace... Se hace como un click. O doy vuelta el cuadro y lo trabajo del otro lado. O cosas por el estilo. Y esos son más o menos mis procesos. Además del ritmo cotidiano, ¿no? Yo trabajo todos los días. Sábado, domingo, fiesta. Y... Y lo necesito, ¿no? Lo necesito, como... Como ya dije en otras ocasiones, como el oxígeno. Bueno. De alguna manera y sin proponérmelo, yo estoy haciendo como una especie de... Ahora no me viene la palabra, pero de registro de la gente que a mí me interesa y a la gente que quiero, que estimo. Y... Y lo encuentro fascinante, ¿no? Porque... El retratar a una persona no solamente buscar un parecido, que eso... Digamos, se lo dejamos más a... A la fotografía, al video o al cine. Sino encontrar, digamos, una... Unas cualidades que podríamos decir interiores, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la gente a la que yo retrato es gente que conozco. Gente con la que suelo conversar previamente al retrato. El taller, por algún motivo, invita a las confidencias. O sea, hay gente que... Que en otras circunstancias, diría muy poco, me suele contar cosas que son significativas para ellos, ¿no? O para ellas. Y... Y bueno, esto luego... Está ahí, ¿no? Es como... Que perfuma el taller y... Y contagia el cuadro, ¿no? Es una especie de... De trabajo como de cronista, ¿no? De alguna manera... Tiene algo de eso. Tiene algo de eso. También me dijeron que tiene algo de... De psicología, pero yo prefiero quedarme en la pintura. O sea, yo mezclo colores. Si eso da algún carácter o retrata el alma de la persona, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no es el propósito. De lo mío es la pintura.